Ya en 2012 se me ofreció ser la responsable de este edificio, del observatorio, y yo acepté encantada. Es una responsabilidad para que no decaiga, para que mantener esto siempre vivo. En la gestión, eso, que cuando ves que todo tu esfuerzo sirve para algo, y que ves que salen observaciones nuevas, y eso me encanta. Buscar financiación y buscar, sobre todo, instrumentación nueva. Para localizar, que localice unas 13 estrellas, estuve como cuatro años. Estuve observando como ciento y pico de días al año, y antes se hacía aquí, ahora se puede observar desde Granada o desde cualquier sitio. Se ha observado mucho y me encanta, es una cosa que me gusta mucho. O sea, pasar mis noches viendo estrellas, reduciendo datos, a ver lo que puedo encontrar, si hay algo nuevo. Hemos abierto en el Instituto una oficina de calidad del cielo, hay que minimizar la contaminación lumínica. Yo siempre he pensado que el ver el cielo y ver las estrellas es un derecho, no es un lujo. Un observatorio a 3.000 metros tiene que decir algo. Seguir teniendo ganas de hacer cosas nuevas. Todavía estoy haciendo cosas de pulsación y extra variables, o sea, intento mantener todo vivo. Y también me está interesando eso, que estoy ahora empezando con los exoplanetas.